El uruguayo Roberto firmó como refuerzo de los Pumas de la UNAM rumbo al torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Se ha podido confirmar que el trato está hecho y Roberto ya superó las pruebas médicas y físicas y este jueves sumó su contrato como refuerzo de los Pumas del turco Mohamed. El contrato es de 3 años y se pondrá de inmediato a las órdenes del entrenador argentino que ya trabaja la pretemporada de los felinos. ¿Quién es Roberto? Roberto tiene 25 años y es originario de Montevideo, Uruguay. Es un lateral izquierdo de un 80 de estatura y ha hecho casi toda su carrera en Uruguay, aunque también tuvo un breve paso por el Albacete de España. Llega a Pumas procedente de Defensor Sporting y aunque sus condiciones son más de marca, puede aportar al ataque en acciones de táctica fija, además de ser un buen asistidor. Así también el turco Mohamed dio a conocer que les faltan mucho más refuerzos. Están en busca de un defensa central, un mediocampista y un centro delantero. Estamos tranquilos y esperamos más que nada hacer una buena preparación. Estamos ahora en altas y bajas, estamos viendo qué es lo mejor para el club, hacer una buena pretemporada, armar un buen equipo para el torneo que viene, ser protagonistas. Asimismo también comentó que Marco García ya no entra en planes para él ni para el cuadro universitario y le estarían buscando acomodo a nuestro equipo y ese equipo serían los Gallos Blancos del Querétaro. También habló sobre Juan Ignacio Dineno y dijo que quiere muchos años más al atacante argentino que no lo vio fuera de Pumas y que el argentino está dentro de sus planes para tener un equipo más competitivo. También comentó sobre la llegada de Gil Alcalá y dijo que no se desprenderá de ningún portero y que con ello busca una gran competencia en la portería del cuadro universitario y atajará el que esté en mejores condiciones. Pumas reportó las instalaciones de la dirección médica del deporte para realizar las pruebas médicas por el arranque de su pretemporada. En este primer día únicamente reportaron 11 elementos, los cuales fueron Juan Dineno, Arturo Ortiz, Jorge Rubalcaba, Santiago Trigos, Adrián Aldrete, José Caicedo, Jesús Molina, Pablo Benevendo, César Huerta, Jonathan Sánchez y Marco García. Me ayudarías mucho suscribiéndote al canal, dándole like y comentando. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que se viene mucha información. Nos vemos pronto Aurea Azules.